Con más de 40 millones de turistas al año y estar presente en diversas películas y series, no cabe duda que este debe de ser uno de los países más conocidos del mundo. Pero, ¿también por su clima? Es mi país, mi mundo, es México. Es probable que México sea conocido por la selva en ciudades como Cancún o Puerto Vallarta. También por sus desiertos en la frontera como en Ciudad Juárez y Tijuana. Pero, ¿qué otros climas tiene México por ofrecer? ¿Cuál es el clima de la Ciudad de México, la más grande del país, a una altitud de 2200 metros sobre el nivel del mar? En términos generales, ¿cuál es el clima en el que vive un mexicano promedio en sus ciudades? ¿Se puede obtener tal cosa como un clima promedio? Pues antes de conocer las respuestas a algunas de estas preguntas, lo primero que haremos es conocer las ciudades mexicanas que guardan los indicadores climáticos más extremos del país. Para este objetivo, hemos organizado una batalla con todas las ciudades mexicanas que superan los 100.000 habitantes. Fueron 130 ciudades participantes, hasta llegar a la más grande con casi 21 millones de personas. A continuación, mencionaré a las ciudades que competirán por ser la ciudad más extrema y tú decidirás quién será el ganador. La pelea por la temperatura promedio anual más extrema. Tenemos a la ciudad más fría a lo largo del año en México, con apenas 170.500 habitantes en una altitud de 2620 metros sobre el nivel del mar y una temperatura anual de 12 grados Celsius, ubicada en el centro del país, rodeada de un bosque muy templado, se encuentra Tianguistenco. La ciudad más calorosa de México en todo el año. Con 180.000 habitantes, una altitud de 55 metros sobre el nivel del mar, está ubicada al sur del país con un clima tropical subhúmedo y una temperatura anual de 28 grados Celsius. Además, dio nombre a un ismo y a un golfo marítimo. Es Tehuantepec. La pelea por las lluvias anuales que llegan al límite. Por un lado, tenemos a la ciudad más seca del país, con 990.000 habitantes llegando a tener zonas por debajo del nivel del mar. Enclavada en medio del cálido desierto, es la ciudad más al norte del país con 71 milímetros de precipitación anual. Es Mexicali. Por otro lado, tenemos a la ciudad más húmeda del país. Cuenta con 123.000 habitantes a 60 metros sobre el nivel del mar. Famosa por albergar ruinas prehispánicas, rodeada de una exuberante selva en el estado más sureño del país. Y con asombrosos 2.900 milímetros de lluvia al año, tenemos a Palenque. Pero no podemos descartar otras épicas batallas, como las ciudades donde más se sienten las estaciones. Esto gracias a la diferencia que existe en las temperaturas entre invierno y verano. En esta batalla tenemos a Ciudad Juárez con diferencias de 22 grados celsius en las estaciones del año, mientras Acapulco tiene menos de 2 grados celsius de diferencia entre el mes más frío y el mes más caliente del año. Y hablando de estaciones, tenemos los participantes de estas batallas por estaciones también. Sabían que mientras Mexicali las temperaturas tienen un promedio de 32.6 grados celsius en los tres meses del verano, en Tianguistango la temperatura promedio es de 13.9 grados celsius. Mientras que en los tres meses de invierno, Ciudad Juárez tiene unos fríos 6.7 grados celsius, Acapulco cuenta con unos radiantes 27 grados celsius. En cuanto a las lluvias de los tres meses más calurosos del año, tenemos a dos ciudades del pacífico. Por un lado, Ensenada es la más seca de la estación con casi 3 milímetros de lluvia. Mientras Puerto Vallarta es la ciudad más húmeda con más de mil milímetros de lluvia. Pero al hablar del invierno, tenemos a Coatzacoalcos con casi 550 milímetros en tres meses. Y la cercana a Villaflores en el estado de Chiapas con menos de 6 milímetros de lluvia. Lo que sigue ahora es que colocaremos un filtro de color violeta a todos los lugares del planeta que tengan cifras más extremas que estas 130 ciudades. Es así que aquellos lugares más fríos y más cálidos que las ciudades mexicanas con más de 100 mil habitantes presentaron un sombreado violeta. Lo mismo pasará con los lugares más húmedos y más secos, o aquellos que tengan estaciones menos o más marcadas. Todo esto con el propósito de comparar el clima de las ciudades mexicanas con otros lugares en el mundo que presenten las mismas características. Así podemos ver los lugares de Norteamérica que comparten los mismos rangos climáticos de las ciudades mexicanas, excluyendo incluso lugares dentro del mismo México. Pero precaución, con este mapa no queremos decir que cada ciudad fuera de México se identica a una ciudad mexicana. Atlanta, por ejemplo, a la que se le puede ver dentro del área circundada por los filtros puede tener similitud en temperaturas con Ciudad Juárez, pero las lluvias se pueden parecer a Cancún que está a miles de kilómetros de la primera. Ahora sí, veamos otros continentes. Y pongan en los comentarios si alguna vez se imaginaron que en México una ciudad hubiera podido tener semejanza con otros lugares que se verán a continuación. Por ejemplo, en Sudamérica. O qué tal ciudades con safaris recreando la sabana africana. O con las temperaturas del agraciado y amplio mar mediterráneo. Si continuamos al este podemos ver una amplia zona del sur de Asia que podrían tener similitudes con los climas que existen en las ciudades mexicanas. ¿Y qué tal la Oceania? Creo que si Australia quisiera poblar el agreste interior del país podría llamar a algunos mexicanos. Pero es hora de regresar a una de las preguntas que planteamos en un inicio. ¿Cuál es el promedio del clima para un mexicano típico? Para responder a esta pregunta, en mi país, mi mundo, hemos echado mano de las fórmulas estadísticas para conocer este promedio. Antes de continuar explicaré las bases por las que se hizo este cálculo. Se tomó en cuenta a las 130 ciudades mexicanas que superaban los 100.000 habitantes según las proyecciones de población para el año 2020. Estas proyecciones se multiplicaron por los datos obtenidos en las estaciones meteorológicas más representativas y se obtuvo un promedio ponderado. Y el resultado es la siguiente tabla climática. Pueden poner pausa en este momento o al final de la explicación si eres fanático de analizar este tipo de datos. Pues bien, el clima promedio es de unos 20 grados celsius. Una temperatura que se puede encontrar aproximadamente a los 30 grados de latitud a nivel del mar. Pero que, para este hipotético mexicano promedio, se encuentra a unos 21 grados y medio de latitud norte. Y a 1.350 metros sobre el nivel del mar. Lo oyeron bien, un mexicano promedio vive a 1.350 metros sobre el nivel del mar. El mes más frío sería enero con unos 15 grados celsius en promedio. Y el mes más caluroso sería junio con unos 23 grados celsius en promedio. Lo que lo define como un clima templado con veranos calurosos. Es decir, un clima subtropical. Mientras que por el lado de las precipitaciones, estas son de 850 milímetros de lluvia anual. Eso es un 25% por arriba del umbral que divide un clima semiárido del húmedo. Es decir, que se aleja del clima desértico. Aunque un 55% de esta lluvia cae en verano. Teniendo 6 largos meses de estación seca. Siendo los 3 primeros meses del año la sequía más aguda. Por lo que este clima hipotético tiene unas características monzónicas. Esta carta climática es tan específica que es casi imposible encontrar un lugar en México que reúna estas características. Pero sí que podemos encontrarlo a una altitud muy similar a la calculada. Y a continuación verán cómo es que luce un viaje en carretera en este clima promedio. Esta carretera se encuentra al oriente de Ciudad del Maíz. Perfecto nombre para este ejercicio, ¿no creen? Otra carretera con las mismas características nos cuenta de otro ecosistema que puede darse en dicho clima. En ambos se puede observar un bosque con características subtropicales. Si ampliamos un poco el rango de las condiciones climáticas podremos ver que la ciudad que más se acerca a este promedio es la segunda ciudad más poblada del país. Ni más ni menos que Guadalajara. ¿Será casualidad que los iconos más representativos provengan de esta región? Íconos como el tequila y los mariachis. ¿Pero a qué lugares en el mundo se le puede comparar este clima? Bueno, si nos vamos a estas cifras tan específicas, ciertamente hay muy pocos lugares del mundo a los que se les puede comparar. Pero existe un caso específico en Sudáfrica. Se encuentra en la provincia de Coasulo Natal. Y es curioso, porque este es el nombre por el que es conocido este clima en algunos textos. Principalmente en inglés, el clima tipo natal. Pero hablar de un promedio a veces es injusto, porque el universo puede ser en ocasiones muy diverso o poco diverso. Es por eso que presentamos estos mapas de cada continente con colores termográficos. Es decir, entre más cálido o rojo sea un color, más cercano se está del promedio que hemos hipotetizado en este canal. Mientras que el color violeta, como lo vimos en un inicio, son lugares que se quedaron fuera de los rangos de estas 130 ciudades en México. Al ver estos mapas y la extensión geográfica que ellos abarcan, no puedo más que maravillarme de lo diverso que pueden ser los climas en las ciudades mexicanas. Incluso pueden abarcar distintos países. Existe una ciudad para escoger con el clima de tu preferencia. Si te gustó este video y logramos juntar mil likes, haremos un segundo video para que puedas conocer los 12 climas diferentes de las ciudades mexicanas que encontramos en este ejercicio. No olvides suscribirte porque se vienen otras sorpresas en el canal. Comparte para que otras personas puedan observar esta información de valor. Y no olvides dejar en los comentarios alguna información que hayamos olvidado. Si quieres tener acceso a los archivos KMZ de este video o quieres que hagamos un ejercicio similar de tu propio país, ponte atento de la cuenta Patreon del canal.